Bueno, yo como animalista independiente y con mi grupo también, lo que estamos haciendo ahora es una campaña para recolectar fondos y encontrar, no sé, nuestra forma de ayudar es hacer chalicos con tela polar y vamos a intentar abrigar a la mayor cantidad de perros posibles, ¿no? Porque has visto que son tantos que a veces se nos hace humanamente imposible poder ayudarlos a todos. ¿Dónde o cómo puede la gente ayudar? ¿Dónde puede venir a de Aladodal para abrigar a los perritos de la calle? Bueno, mira, yo trabajo en la tienda Bata, entonces, o contactarse, pueden contactarse a través de Facebook con todas las agrupaciones, porque deja una huella. ¿Está en Facebook con ese nombre? Está en Facebook con ese nombre o directamente yo estoy en Facebook como Guara Salazar Vega y pueden contactarse conmigo para cualquier aporte, para cualquier donación de pol de tela. Lo que hemos pensado también hacer es recolectar neumáticos que ya no estén en uso, entonces hemos visto que mucha gente lo que hace es ponerlos en las calles, les pone un cartón abajo y los perritos se cobijan ahí, pues no hace tanto frío y tal vez encuentran un poco de calor, entonces si nos pueden donar neumáticos que estén ya usados para nosotros poder utilizarlos como camitas, poniéndoles un cartón, sería una bendición. Organizaciones, ustedes pueden entrar a través de Facebook a todas las organizaciones. La de nosotros es Corazón Animal Tarija, están en Facebook, están también Huellitas Tarija, está también Mis Rinconcitos Feliz, también Patitas al Rescate, también está Lazo Animal, también está SPAD, también espero no olvidarme de alguna, hay varias organizaciones, me disculpan si me olvido de alguna, pero son varias las organizaciones, todas están en Facebook, que ustedes puedan encontrar, están las organizaciones para que ustedes puedan entrar y puedan buscar la ayuda, puedan encontrar y puedan colaborar, todas hacemos lo mismo.